Es una tarde de púrpuro color El horizonte tatuado al rojo sol Es la alborada diseñada de algarrobos La arena suelta que lleva el viento al correr Las calles quietas, el tierno anochecer Es la silueta, el garbo al caminar Son las peoranas, nobles, bellas y galanas Rosa al viviente de un peorano atardecer Son las peoranas, nobles, bellas y galanas Rosa al viviente de un peorano atardecer Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud Es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti Es la avenida Grau, el puente viejo, la picantería Es el calor de amigo, es el calor de piura, es el calor de amor Es el carril soñado que entre capitales te ofrece la paz Es cancha que hermoso romántico cielo donde nace el sol En el mar de Colán ahí descansa el sol Arrullado por las olas En Piura nace el sol, en Piura duerme el sol con todo su calor Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud Es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti Es la avenida Grau, el puente viejo, la picantería Es el calor de amigo, es el calor de piura, es el calor de amor Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz Allí es cancha que hermoso romántico cielo donde nace el sol En el mar de Colán ahí descansa el sol Arrullado por las olas En Piura nace el sol, en Piura duerme el sol Te piura el eterno calor El calor de mi juventud 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 Gracias por ver el video